Música 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 Tu nado a tu pecho que no puede acabar Yo en paz no sé, y una bella fue tu ser Tu Dios no te tiene en su sombra y eres Pobreo de Dios Tu Dios no te tiene en su sombra 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 ¡Gracias! 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 Mi firma Yo todos, todos los tiempos tú estás solo en presente yo solo sé lo que a ti te conviene yo sé lo que será y lo que no pudo ser Soy tu david mi camión Y escucha bien, tus heridas voy a sanarte, no sabes lo que puedo hacer contigo, yo voy a restaurar tu corazón herido. Y levántate, se olvida ya el pasado, no me da ni esconderte en la seguida del costado, ríndete, corazón herido, ríndete. Y levántate, se olvida ya el pasado, ríndete, corazón herido, ríndete, corazón herido, ríndete. Hoy mi cariño te voy a cambiar, ya frente y brillo, yo no contaba tanto corazón herido. No me sorprende, 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 no me sorprende. Yo te he encontrado contigo, yo ya he encontrado con tu herida en el camino, pero para él lo que ha creado sentimiento, solo mi amor y mi cariño te pueden cambiar, ya está entre el mío, yo ya he encontrado con tu corazón herido, sorprendo mi compromiso en el camino, por eso me ha creado traigo para ti. Y gracias a la luz del Señor traigo para ti, traigo fe, te invito.